Buenos días con todos, soy la doctora Verónica Gómez Colque, soy médico asistente del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Cayetano Heredia y el día de hoy les vengo a presentar un tema muy bonito que es intervención temprana en trastorno del espectro autista. Para comenzar con la exposición, es importante conocer la importancia que tiene la vigilancia del desarrollo en un niño, en todos los niños en general. ¿Por qué? Porque esta vigilancia en el desarrollo me va a permitir detectar desfases o retrasos en los mismos, en diferentes áreas como por ejemplo la cognición, el lenguaje, la comunicación, la conducta, el desarrollo socioemocional, etc. Si yo veo alguna alteración o algún desfase en cualquiera de las áreas, entonces eso debe llevar al profesional a hacer un estudio más exhaustivo de cuál podría ser la causa de este desfase. Primero voy a presentar en esta diapositiva unas fotos de unos niños que no tienen dificultades en el desarrollo. Específicamente me refiero al desarrollo de la comunicación social. Por ejemplo, en esta primera foto, este niño está jugando. Todos son niños menores de dos años. El niño juega e interactúa con el adulto. Quiere que el adulto participe en su juego. Le interese interaccionar socialmente con el adulto. Esto es algo normal. En la segunda foto, el niño está jugando también. Tiene a la evaluadora al frente, pero se percata de que a su costado está su mamá y voltea y la mira y hace contacto visual. En la siguiente foto, vemos que la evaluadora hace un gesto con la mano para que mire un papel que está pegado en la pared. Y el niño responde de forma adecuada al gesto que le hace la evaluadora. Mirando a la evaluadora y mirando el objeto que está pegado en la pared. Esto también es parte del desarrollo normal. Esto se llama, en términos más médicos, respuesta a la atención conjunta. En la siguiente foto, vemos a una niña que está jugando con un objeto. Este objeto gira. Lo pones en la mesa y comienza a girar. La niña está tan feliz y tan contenta con este objeto que mira la evaluadora, mira el objeto y le da a entender que este objeto a ella le llama mucho la atención y que está contenta con eso. Por eso que la niña acá se le ve sonreír. Comparte su bienestar y su felicidad con la evaluadora que está al frente. Esto se llama inicio de la atención conjunta. Además de eso, en la siguiente foto, la niña se da cuenta que la persona que está al frente puede ayudarla a que este objeto nuevamente se comience a mover en la mesa. Nuevamente dirige la mirada hacia la evaluadora y le pide, por favor, que le ayude a mover el objeto sin necesidad de decir palabras, solamente con este gesto comunicativo. Entonces son ejemplos de niños que no tienen dificultades en el desarrollo. ¿Qué pasa con los niños que tienen autismo? Acá vemos en la primera foto a un niño que está con un teléfono y está fascinado con el teléfono. Su centro de atención es este objeto, sin embargo, no interactúa con otras personas, no enseña el teléfono a otras personas, no le interesa interactuar socialmente con otras personas en el juego. En la siguiente foto, el niño no hace contacto visual en ningún momento y el evaluador le hace un gesto para que mire algo. El evaluador quiere compartir con el niño algo de su interés, sin embargo, el niño no responde a este gesto, simplemente lo que hace es mirar su mano y eso es todo. Entonces este niño no responde a la atención conjunta. En la siguiente foto, el niño mira también el objeto de su interés, en ningún momento interactúa con la otra persona, con la persona que tiene al frente. En la foto de abajo, en las dos fotos de abajo, vemos que la evaluadora le hace un gesto como diciéndole, te ayudo, te ayudo para darle cuerdas al objeto y este se empiece a mover, pero sin embargo, el niño no responde. No le interesa que la señora le pueda ofrecer su ayuda. En la siguiente foto, vemos que este niño comienza a irritarse y comienza a irritarse, ¿por qué? Porque la evaluadora le quita el objeto de las manos y eso causa en él frustración. Es un cambio imprevisto que a él le genere irritabilidad y frustración. Es una característica típica de pacientes con TEA. En la foto anterior, vemos además que el niño solamente mire el objeto que en ningún momento comparte este objeto de su interés con la evaluadora. Es decir, solo se limita a mirar el objeto, pero en ningún momento mira la evaluadora. Entonces no hay inicio de atención conjunta en este niño. Entonces son ejemplos, son ejemplos simples de cómo nosotros o también los cuidadores podrían tomar en cuenta para ver si su niño o niña podría tener alguno de estos indicadores de autismo. Si yo detecto de que mi niño tiene estos indicadores, es importante utilizar alguna herramienta de tamizaje o una herramienta que me permita determinar el riesgo de autismo. El más conocido es el M-CHAT, que evalúa niños de 16 a 30 meses y va a identificar los signos de alarma para autismo. Entonces acá se determinan tres riesgos. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Si la puntuación está entre 8 y 20, este niño tiene alto riesgo de tener autismo y debe ser derivado inmediatamente para evaluación diagnóstica con un profesional que esté calificado. Y además de confirmarse el diagnóstico de autismo, debe iniciarse prontamente el programa de intervención temprana. Acá muestro en estas dos figuras los test que se utilizan para diagnóstico, el ADR y el A2-2, que son bastante conocidos. Si se confirma el diagnóstico de autismo es porque se encontró en el niño alteración en dos grandes áreas. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diferentes contextos, en el hogar, en la escuela o en el parque. Y a esto se tiene que agregar problemas en la conducta. Por ejemplo, que el niño haga acciones estereotipadas y repetitivas de movimiento con el uso de objetos y el habla. Un ejemplo de esto es que el niño comience a hacer, a realizar aleteos con las manos o que comience a alinear objetos. Una insistencia a la invariancia. A estos niños no les gusta que haya cambios o transiciones de una actividad a otra actividad. Cuando hay ese cambio, se comienzan a irritar y a tener conductas disruptivas. También intereses muy restringidos y fijos, ya sea por el foco de atención o por su intensidad. Por ejemplo, a un niño o una niña que le guste solamente jugar con los ganchos de ropa y que los comience a colocar dentro de un palito. Ese es su interés más preferido y le cuesta realizar otro tipo de juegos. Y también lo otro es la hiper o hiporreactividad de los estímulos sensoriales. Por ejemplo, que el niño ante un estímulo doloroso, él no lo perciba como doloroso. O ante un estímulo de temperatura caliente, tampoco lo percibe como muy caliente. Esto denota un problema en la integración sensorial. O que al niño le guste oler cualquier objeto que uno le presenta. Un borrador, un lápiz, un juguete, se lo lleva a la nariz y comienza a olfatearlo. O a niños que no les guste determinadas texturas o que también tengan problemas al escuchar determinados ruidos. Al unir estos dos aspectos, al ser positivos en estos dos aspectos, bueno, estoy ante un niño con condición del espectro autista. Profundizando un poquito más en el primer aspecto, el problema en la comunicación y en la interacción social. ¿Por qué se caracteriza este aspecto en los niños? Porque tienen dificultad en el contacto ocular, interactuar con otros y compartir emociones y actividades. Es lo que vimos en los gráficos anteriores. Al niño no le interesa compartir su foco de interés con otra persona. Por ejemplo, está con un objeto que le agrada y no mira a la otra persona para que mire ese objeto que tanto le agrada. Además, no hace contacto visual. También dificultad en aprender gestos, hablar y seguir instrucciones. Estos niños no tienen gestos o no desarrollan gestos para la edad. Y cuando los desarrollan, a veces los desarrolla en etapas un poco más tardías. Como por ejemplo el año y medio o dos años, tres años. Cuando estos gestos deberían presentarse entre los ocho y los doce meses de vida. ¿A qué gestos me refiero? A gestos de señalar para pedir algo o a un gesto de señalar para mostrar algo a otra persona. Y cuando la persona le señala, tampoco es como si no comprendiera el gesto comunicativo de la otra persona. Dificultad para imitar. Los niños con problemas en la comunicación social no imitan. Y la imitación es muy importante porque con la imitación uno aprende nuevas cosas, uno interacciona con otras personas. Si no imita, su capacidad de aprendizaje del niño se va a ver disminuida. Además, el juego que ellos tienen es bastante repetitivo. Es un juego poco imaginativo. Generalmente alinean objetos o arman torres, pero no hay otro tipo de juegos simbólicos como por ejemplo darle de comer a la muñeca. O por ejemplo, juegos de simulación como imaginarme que una caja de cartón es un coche y ponerle una pita y comenzar a jalarlo. Son juegos imaginativos que requieren mayor capacidad cognitiva y simbolización del niño. Entonces, estos niños con problemas en la comunicación social no lo tienen. Entonces, no hay contacto visual, no hay un interés de compartir emociones y actividades con otros, no realizan gestos y no comprenden los gestos de otras personas, dificultad para imitar, dificultad para jugar de una manera imaginativa. Todo esto engloba las dificultades en la comunicación social. Entonces, el niño tiene una tendencia a decir palabras, realizar acciones y jugar de una manera inusual y repetitiva. El autismo es un espectro, ¿no? Actualmente se le considera un espectro, un continuo. Es decir, no solamente va de problemas en la comunicación social, sino también problemas en el comportamiento, como ya hemos dicho. Y va a haber diferentes niveles, desde niños que van a tener más comprometida la comunicación social, hasta niños que sí, que sí se interaccionan, buscan interaccionar con otras personas, pero la manera en que lo hacen es un poco inusual. Igual manera el comportamiento repetitivo. Pero también hay que tomar en cuenta que no solamente un niño con autismo tiene estos componentes afectados, sino también que el lenguaje expresivo y la función cognitiva también se va a ver afectada. En el caso del lenguaje expresivo, son niños, algunos niños son no verbales, no dicen palabras, solamente sonidos o vocalizaciones. Eso es en un nivel muy bajito. Pero también va a haber niños en que tienen un buen vocabulario, un buen lenguaje, que inclusive pueden aprender varios idiomas. En la parte cognitiva van a haber niños que tienen discapacidad intelectual, pero en el otro extremo va a haber niños cuyo coeficiente intelectual es normal o tienen un coeficiente intelectual superior. Todas estas características que he mencionado en las diapositivas anteriores y en esta, que tienen los niños con TEA, van a hacer que ellos no puedan aprender de forma espontánea como lo hacen niños que no tienen estas dificultades. Es decir, su aprendizaje, sus experiencias de aprendizaje se van a ver afectadas. Hablando ya ahora de intervención temprana en el trastorno del espectro autista, entonces hemos dicho que es importante la detección precoz, el diagnóstico precoz y la intervención precoz. ¿Por qué intervenir a un niño tan tempranamente? Porque si yo a un niño detecto que tiene signos o características de autismo al año, a los dos años, a los tres años, antes de los cuatro años, y considerando que en esas edades hay una gran neuroplasticidad cerebral, entonces estos niños se podrían ver beneficiados con este tipo de intervenciones. ya que, según algunos autores, podría contrarrestar la cascada de alteraciones en el desarrollo propio de los niños con autismo. Y hay evidencia de que antes de los dos años, se podría ya detectar si un niño tiene TEA o no tiene TEA. Por eso la importancia de estos programas de intervención temprana. En la intervención temprana hay estrategias, y estas estrategias se dividen en dos grandes categorías. Las estrategias conductuales y las estrategias del comportamiento basadas en el desarrollo. ¿Pero qué es lo que ha demostrado mayor evidencia? Las estrategias conductuales son estrategias que se han dado desde hace más de 30 años. Son estrategias que han demostrado buena evidencia en el tratamiento de estos niños. Pero, sin embargo, las últimas publicaciones indican que si yo junto las intervenciones conductuales con las intervenciones basadas en el desarrollo, que están en este otro extremo, es decir, hago una intervención mixta, esto es lo que ha demostrado mayores resultados en niños con autismo. Estas intervenciones mixtas se denotan con las siglas NDBI, que significan Intervención Naturalista Dirigidas al Desarrollo y la Conducta. Y aquí encontramos varias estrategias. Las más conocidas son el método TEACH, el método Denver de Atención Temprana, el proyecto IMPACT, el entrenamiento de respuesta pivotal, modelos SERV. Todos estos toman en cuenta los principios tanto de las intervenciones conductuales como las intervenciones basadas en el desarrollo. Entonces, hablando un poquito más, centrándonos en ese tipo de estrategias, las intervenciones naturalistas dirigidas al desarrollo y la conducta, es decir, las intervenciones mixtas, ¿por qué se denominan naturalistas? Porque todas las experiencias de aprendizaje, el ambiente en que se van a desarrollar, los materiales que voy a utilizar, son los mismos materiales o el mismo ambiente o las mismas experiencias de aprendizaje que yo utilizaría con un niño que no tiene TEA. Eso es por un lado. Con respecto al análisis conductual, también se toma en cuenta, porque es importante conocer que una conducta tiene un antecedente y además la conducta tiene una consecuencia. Entonces, al analizar esta triada, se comienzan a plantear las estrategias de intervención. Con respecto a los principios del desarrollo, se va a tomar en cuenta cómo se desarrolla un niño de manera natural. Es decir, un niño entre los 9 y 12 meses comienza ya a tener atención conjunta. Al año de edad, las primeras palabras. A los dos años, las frases. Entonces, yo tomo en cuenta este tipo de desarrollo natural y en base a eso me voy a plantear los objetivos con el niño. Y siempre partiendo de cómo se encuentra el niño en ese momento, qué dificultades tiene, cuál es su nivel y a partir de esa habilidad que tiene el niño en ese momento, yo escalo un nivel más. Además, ¿por qué se dice que tiene principios en el desarrollo? Porque toma en cuenta algo muy importante en el aprendizaje de los niños, que es el vincularse emocionalmente con el adulto. Es decir, un niño no aprende igual que un adulto. Para que un niño aprenda, tiene que estar emocionalmente implicado con el adulto. No es como el adulto, ¿no? Yo, por ejemplo, si quiero aprender inglés, me voy a una clase de inglés, nunca he visto al profesor o la profesora, pero igual aprendo. En el caso de los niños no pasa esto. Tiene que haber un buen vínculo emocional con los padres, con los cuidadores, con el terapeuta para que el niño comience a aprender. Entonces, se considera este aspecto para poder llevar el programa de intervención. Criterios de fidelidad se refiere a que este programa, si bien no es totalmente estructurado, pero sí sigue ciertas reglas. Se entrena a los padres. Es algo muy característico del NDBI, que la estrategia se centra en los padres, se les entrena. Y con una lista, con una lista de verificación, se va anotando si el padre va cumpliendo con cada una de las estrategias que se le enseña. Por eso, los criterios de fidelidad son muy importantes, tanto para el padre que está aprendiendo como para el entrenador. También se tiene que calificar si es que está considerando al pie de la letra las intervenciones que se están aplicando con el niño. Además, el refuerzo es intrínseco. Y, por lo tanto, el refuerzo es natural. Es natural ¿por qué? Porque el refuerzo que yo le voy a dar al niño, es decir, la consecuencia no va a ser algo nada artificial. Por ejemplo, si el niño me señala algo, no le voy a decir, por ejemplo, qué bien, señalaste, toma un chupetín. Más bien, el refuerzo se encuentra en la misma actividad. El niño me señala algo o me vocaliza algo, de repente una pelota, entonces, la respuesta del adulto es darle la pelota y ampliar la comunicación. Es decir, el refuerzo está en la misma actividad. Dentro de este, dentro de las intervenciones naturalistas dirigidas al desarrollo y a la conducta, quiero mencionarles brevemente el proyecto IMPACT y el modelo Denver de atención temprana. Bueno, antes de eso, hay que considerar buenas prácticas de intervención. Cualquier intervención que se les vaya a ofrecer a un niño con TEA tiene que estar basado en la evidencia y mientras más antes se intervenga el niño, mucho mejor. Así tenga sintomatología subclínica de TEA. Los objetivos de la intervención es mejorar sus experiencias de aprendizaje del niño y que esto permita un proceso de desarrollo óptimo para el niño en el futuro. Entrenar a los padres es importante. Acá los padres se tienen que involucrar bastante porque el involucrar a los padres va a maximizar las experiencias de aprendizaje y se ha demostrado que tanto el entrenamiento de padres de forma presencial o virtual tienen buenos resultados. El enfoque tiene que ser centrado en las necesidades de la familia y además que incorpore un plan de intervención individualizado. No todos los niños con TEA son iguales. Hay una gran variabilidad en estos niños. Entonces, el programa tiene que ser a la medida del niño. Los objetivos en las diversas áreas del desarrollo se deben enfocar en las características clínicas del TEA y también hay que tomar en cuenta la sintomatología asociada. Es decir, claro, mi niño con TEA tiene clínica, es evidente que tiene clínica de TEA, pero no solamente tiene estos tipos de dificultades. Mi niño con TEA también puede estar con dificultades a nivel mental, por ejemplo, tener ansiedad, tener trastorno asesivo compulsivo, tener problemas a nivel digestivo. Entonces, tengo que tomar en cuenta toda la sintomatología asociada. Comenzando con el proyecto IMPAC. IMPAC significa traducido al español mejorar las habilidades de los padres como profesores de la comunicación. Es una intervención mediada en los padres, es lo que ya mencioné, a los padres se les entrena. Y se ha visto que al entrenar a los padres las experiencias de aprendizaje y las horas de aprendizaje aumentan. Y eso es lo que se quiere en los niños con TEA, que durante la semana tengan muchas horas y más oportunidades de aprendizaje. Además, que los padres pueden aplicar estas estrategias en diferentes contextos, en la casa, en el parque, en la escuela. Y de esta manera, el aprendizaje del niño se va afianzando cada vez más y se perpetúa a través del tiempo. está diseñada para familias con niños con TEA y otras dificultades del desarrollo. Es decir, no solamente en este programa se va a ayudar a niños con TEA, sino también a niños que tengan problemas en la comunicación social sin ser TEA. De repente, veis un niño con un problema congénito, tiene problemas en el lenguaje y la comunicación demostrada, podría beneficiarse de este programa. Se aplica desde edades muy tempranas hasta los 6 años. Eso no significa que no pueda aplicarse a niños mayores hasta los 12 años, pero siempre tomando en cuenta que este niño que está por encima de los 6 años tenga compromiso cognitivo, mayor compromiso cognitivo y sus habilidades lingüísticas sean muy pobres. La determinación conjunta de objetivos debe ser útil para la familia. En este programa se toma bastante en cuenta que el planteamiento de objetivos no se ha hecho solo por el terapeuta o por el profesional. El padre tiene que participar en la toma de lo, en la, digamos, en la redacción de los objetivos. Se debe tomar en cuenta su punto de vista. De esta manera se ha visto que los padres se sienten más motivados cuando se les involucra en la determinación de objetivos. Y además, hay que conocer las habilidades actuales del niño. Para esto se utiliza una lista de verificación para determinar cuáles son las habilidades del niño. Y se evalúan cuatro áreas. La participación social, la comunicación, el juego y la imitación. Al ver la habilidad del niño, entonces, mis objetivos tienen que ser, tienen que avanzar un paso más. No puedo plantearme objetivos más grandes porque tienen que tomarse en cuenta el nivel, la situación actual del niño. Entonces, estas son las cuatro habilidades que se trabajan en el proyecto IMPACT. Participación social, en donde se entrena bastante con respecto a la atención conjunta, la comunicación verbal y no verbal, la imitación y el juego. Este es uno de los formularios del proyecto IMPACT para determinar la formulación conjunta de objetivos. Entonces, siempre identificar los objetivos, los objetivos del padre, ver qué cosa quiere el padre. En este caso, el padre desea aumentar su comunicación e interactuar con otros. Es un objetivo a largo plazo. Lo que hace el profesional es ayudarle a plantear objetivos que sean posibles y en el corto plazo, pero partiendo de lo que el padre quiere y también partiendo de las habilidades actuales del niño en las diferentes áreas, en este caso participación social. Es importante también al iniciar el programa prepararme para tener éxito y para eso tengo que preparar mi casa adecuadamente. Se le proporciona a los padres un horario de actividades diarias. Ellos van a seleccionar en qué horarios y en qué rutinas van a aplicar las estrategias. Las estrategias se pueden aplicar durante el juego y en rutinas como el baño, el vestido, el desayuno, la hora de cuentos. Eso ya lo determinan los padres. Ellos conocen su disponibilidad y en qué momento podría ser mejor desarrollar el programa. Es importante dedicar tiempo para jugar. Preparar la casa adecuadamente también, además de establecer un horario de actividades diarias que sean rutinarias y predecibles, también toma en cuenta el limitar las distracciones. Yo tengo el padre, los cuidadores tienen que ser el centro de atención del niño, por lo tanto debo delimitar las distracciones que hay a mi alrededor. El televisor debe estar apagado, el celular debe estar en vibrador, es decir, buscar un momento en que se pueda interactuar con el niño. Además, también el uso de juguetes debe ser variable. Puedes coger dos tipos de juguete durante la semana, pero la siguiente semana hay que variar. Pasa que los niños a veces pueden aburrirse con el mismo uso de juguetes, entonces hay que variar cada semana o cada dos semanas. Importante, dedicarle tiempo a cada actividad. ¿Cuáles son las claves que enseña el proyecto IMPACT que los padres van a poner en práctica en sus hogares y que también el profesional de la salud puede poner en práctica en su centro en su centro de atención, en los hospitales? Las estrategias se agrupan en cuatro. Estrategias de la base de la pirámide, estrategias del medio de la pirámide y estrategias de la punta de la pirámide. Las estrategias de la base de la pirámide son centrarse en el niño y adaptar la comunicación. Esto es importante porque va a ser que las interacciones que yo tenga con mi niño y aplicarlas va a hacer que las interacciones que tenga con mi niño sean positivas. Si son positivas, el niño va a sentirse más a gusto con el padre, va a sentirse más contento, va a sentirse más motivado de seguir interactuando con el padre. Por más que el niño sea un niño que tenga habilidades verbales, que tenga cierto tipo de habilidades, siempre se recomienda que empiecen con las estrategias de la base para mejorar las interacciones positivas con los niños. Centrarse en el niño es una de las estrategias de la base de la pirámide. Esa estrategia nos dice, nos recomienda que hay que seguir la iniciativa del niño, es decir, el niño escoge la actividad y el niño dirige la actividad. Lo que hace el padre o la madre es participar en esa actividad, ayudarlo, ver cuáles son las necesidades del niño, pero el niño dirige la actividad. Cuando hablamos de imitación al niño, es algo que está muy mermado en los niños con TEA, es importante que antes que el niño me comience a imitar a mí, que yo imite al niño. ¿Qué puedo imitar? Puedo imitar gestos, puedo imitar expresiones faciales, puedo imitar movimientos corporales, vocalizaciones, puedo imitar sus actividades con los juguetes o con los objetos, pero sí, cuidado con imitar conductas que no sean positivas, como los llantos, como los berrinches, esas conductas sí no se deben imitar. A medida que yo voy imitando al niño, ¿qué voy a provocar en el niño? Que éste me comience a mirar, que comience a mirar lo que hago, que haga contacto visual conmigo o que realice un sonido, una vocalización, porque le está llamando la atención lo que yo estoy haciendo. Tampoco no esperemos que al imitar al niño o al seguir su iniciativa, el niño me presta atención rápidamente, no es así. Por eso es que hay que ser también sensibles y persistentes. Los resultados se dan en el transcurso de los días, no se van a dar en la primera ni en la segunda sesión que yo tenga con mi niño, por eso hay que ser persistentes. La segunda estrategia de la base de la pirámide es adaptar la comunicación y acá nos recomiendan que cada vez que yo interactúe con mi niño tengo que demostrar animación y mostrar y ampliar la comunicación. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar con entusiasmo la actividad, exagerar los gestos, exagerar las expresiones faciales, exagerar la expresión vocal, utilizar palabras que llamen su atención. Y en el caso de mostrar y ampliar la comunicación, cuando yo obtenga una respuesta del niño, por ejemplo, el niño protesta o el niño me mira, yo tengo que responder en consecuencia, amplio la comunicación, realizo una conducta y además amplio, por ejemplo, le digo pelota o le digo cubo, cubo rojo, todo va a depender del nivel de habilidad lingüística del niño. Si el niño se comunica con una sola palabra, pues yo voy a utilizar una sola palabra o frases a lo mucho. Si el niño utiliza vocalizaciones o sonidos, pues yo voy a tener que ampliar utilizando una sola palabra. Y así todo depende del nivel de habilidad del niño. Además de eso, cuando yo amplíe la comunicación, tengo que utilizar gestos. Los gestos ayudan a que la comprensión de lo que yo le quiero decir al niño sea más fácil de entenderlo para él. importante también al aplicar las estrategias de la base de la pirámide no hacer preguntas, no hacer indicaciones. de lo que se trata aquí es simplemente describir. Si mi niño está jugando, digamos, está formando una torre, yo describo lo que está haciendo, ¿no? Puedo describir torre, torre grande, siempre con gesto. Describo lo que hace. Si coloca un cubo y encima coloca otro cubo, entonces yo digo encima, ¿no? Encima. Y siempre con gesto. Si yo quiero enseñarle que esto de aquí es un cubo, sostengo el cubo y le señalo cubo. Esto para mejorar su comprensión. Entonces, de lo que se trata aquí es de describir. No preguntarle ¿qué es esto? ¿Qué has construido? ¿Cómo se llama? En las estrategias de la base de la pirámide no se hacen preguntas. Las preguntas se ven más adelante en las estrategias de la punta de la pirámide en la clave de la punta de la pirámide que es enseñar nuevas habilidades. Ahí voy a hacer preguntas, voy a dar instrucciones, pero en esas estrategias de la base de la pirámide aún no. Y de lo que se trata es formar una interacción positiva con el niño. Acá tengo, les presento un ejemplo aquí por ejemplo mi objetivo es que el niño me pida galletas. ¿Cómo yo me centro en el niño y adapto la comunicación? Lo primero que hago es sentarme cara a cara con el niño. Como ya les dije, evitar hacer preguntas. Puedo utilizar una canción o puedo decirle galleta de forma animada o utilizan un gesto con la finalidad de que él haga o me muestre una conducta comunicativa. Por eso es importante esperar la conducta comunicativa del niño. El niño, al yo mostrarle la galleta de forma animada, el niño ¿qué podría hacer? El niño podría mirarme, el niño podría señalar o hacer el gesto de querer coger la galleta. Entonces, el padre tiene que estar diestro y entrenado en todas esas conductas comunicativas que realiza el niño. El niño responde, el niño me muestra una conducta comunicativa, entonces yo como adulto tengo que responder de manera lógica y ampliar la comunicación. ¿Qué hago? Si el niño me hace el gesto de querer alcanzar la galleta, yo le entrego la galleta y amplío y diciendo galleta, con mucha animación y utilizando gestos. Las estrategias de medio de la pirámide es la clave de crear oportunidades. Esta estrategia es importante cuando el niño no inicia conductas comunicativas. Es, por ejemplo, recomendable en niños que no les gusta jugar mucho con juguetes y no van de un lado para otro. Van de un lado de la casa a otro lado de la casa. Van ida y vuelta, y vuelta, como que en círculos. Entonces, en ese momento yo podría interrumpir su juego. Eso es lo que me habla la clave de crear oportunidades. Le interrumpo el juego. ¿Qué hago? Con una palabra, una frase anticipatoria, preparo al niño que yo lo voy a interrumpir y luego le digo, por ejemplo, si está caminando el niño o está corriendo, viene tu mamá y le digo para. Al hacer esta conducta por parte del evaluador o de los padres, el niño lo que puede hacer es comenzar a mirarnos, o quizás puede protestar. Entonces, ya se está comunicando y el evaluador tiene que tener respuesta a esa conducta comunicativa del niño. Si el niño protesta, entonces yo me retiro, saco mi mano y digo, bueno, avanza o me voy. Y así estoy ampliando la comunicación. No hay más tiempo para explicar un poquito de las estrategias de la punta de la pirámide que es enseñar nuevas habilidades, pero en resumen son todas estas claves que enseña el programa IMPACT y que el objetivo principal es mejorar las habilidades de comunicación e interacción social. Ese es el objetivo. No busca tanto que el niño sea independiente u otros objetivos. No, el objetivo es mejorar la comunicación social y mejorar la interacción social. Es una estrategia que está basada en la evidencia y además puede darse de forma individual y de forma grupal. Hay dos páginas web, una en inglés y una en español del proyecto IMPACT que ustedes podrían revisar. Ponen en el buscador Google proyecto IMPACT autismo Ávila y ahí les va a salir esta página, por lo menos la de español. Les va a salir. Es totalmente gratuito. Ustedes pueden descargar las diapositivas, pueden ver los videos y es más, cada diapositiva, al presentar cada programa en cada diapositiva hay una explicación de lo que se trata de dicho programa. Entonces, les invito a poder revisar, no solamente a los cuidadores sino también a cualquier profesional que trate con niños del espectro autista. La siguiente estrategia de intervención temprana es el modelo Denver de atención temprana para niños con autismo. Esta estrategia se brinda a niños desde los 12 meses hasta los 48 meses. ¿Cuál es la base teórica de aplicar esta estrategia? Los niños que no tienen problemas en la comunicación social son niños que van a prestar atención a los estímulos sociales. Es decir, cuando la persona le habla van a enfocarse en su cara en sus gestos más no se enfoca en los objetos o no le llaman mucho la atención los objetos que puedan que pueda estar a su alrededor. Son niños que al interactuar con otras personas disfrutan de la interacción con el otro. Le es muy gratificante y por lo tanto buscan interactuar más con otras personas con otros niños. Y además son niños que a la comunicación verbal o no verbal que realice otra persona van a tener una buena comprensión de lo que les quieren dar a entender y del contexto en el que se desarrolla. En los niños con el espectro autista tienen una forma de funcionar totalmente diferente a lo que les he dicho. Y esto se debe a la biología, a cómo es su cerebrito, cómo está estructurado y cómo es su funcionamiento cerebral. Entonces, estos niños no les interesan los estímulos sociales, más les interesan los objetos. Esos niños no encuentran gratificante cuando interactúan con otros o cuando otros quieren interactuar con el niño. No le ven gratificante, no encuentran ningún disfrute y por lo tanto simplemente no lo hacen. O también cuando les dan un mensaje de comunicación no verbal como por ejemplo señalar, simplemente no lo comprenden. Entonces, ante esta biología diferente de los niños con espectro autista, ante estas alteraciones que ya les he relatado, va a afectar el modo en cómo interpretan el mundo en su condición. En la parte, perdón, en su cognición. Es decir, los estímulos sensoriales me llegan a mí pero yo los proceso de una manera diferente justamente porque mi biología cerebral es diferente. Debido a esta característica, las experiencias de aprendizaje en los niños con TEA se van a ver interrumpidas. No van a aprender como otros niños por sus características, ¿no? No tienen atención social, no hay motivación social, no hay cognición social como los niños que no tienen autismo. Esto va a repercutir aún más en los síntomas. Los síntomas se pueden agravar aún más porque no tienen experiencias de aprendizaje y estos síntomas a la vez van a repercutir en la biología, es decir, las conexiones neuronales que se tendrían que reforzar para la comunicación social se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, es como un ida y vuelta, ¿no? Al perpetuarse más los síntomas, al no tener experiencias de aprendizaje, eso afecta la biología cerebral y nuevamente la cascada continúa. Lo que quiere brindar el modelo Denver de atención temprana es crear oportunidades significativas de aprendizaje social en estos niños con TEA, ¿no? Estas oportunidades de aprendizaje que no lo tendrían, ¿no? En otros, si es que no reciben esta estrategia o este programa de intervención, va a repercutir, va a repercutir en los síntomas, ¿no? Al darle buenas experiencias de aprendizaje, esto repercute en los síntomas del TEA, digamos, se vuelven síntomas mucho menos severos y más adaptativos y esto a su vez va a repercutir en la biología cerebral. El modelo Denver de atención temprana toma en cuenta cómo aprenden los niños en los primeros años de vida, por eso es que es una intervención basada en el desarrollo. Aquí lo que se hace es implementar rutinas de actividad compartida para facilitar a los niños el uso de las técnicas en cualquier contexto en el que interactúa el niño. Además, los objetivos que se brindan son individualizados y que parten de una evaluación del niño con autismo. Todas estas áreas son las que aborda el programa Denver de atención temprana. Comunicación expresiva, habilidades de juego, imitación, comunicación comprensiva, comunicación no verbal, la atención conjunta aquí es muy importante. habilidades sociales, compartir emociones, pero además otras como por ejemplo las habilidades de motricidad fina, motricidad gruesa y el autocuidado, que es mucho más amplio que el programa IMPACT. Una de las actividades conjuntas de la estrategia Denver de atención temprana son las rutinas sensorial social. De esto se detalla bastante en el manual. hay manuales igual que el proyecto IMPACT, hay manuales para los profesionales, para las familias. Entonces esta rutina de actividad, esta rutina sensorial social de lo que se trata es de que durante el juego, durante la actividad, el padre o la madre de familia sea el centro de disfrute. El padre o la madre tiene que hacer que las cosas sean divertidas, más no el objeto. Entonces se empieza de esta manera. La madre empieza con la actividad, la madre se detiene y luego espera a que el niño continúe o espera una respuesta del niño. El niño responde y la madre continúa. El niño responde y la madre continúa. Y esta respuesta del niño es lo que ya mencioné, es un contacto visual, una vocalización, una palabra, un gesto. Una rutina de actividad sensorial es por ejemplo la actividad que se hace con burbujas. Yo le y siempre usando frases repetitivas, por ejemplo, comienzo. Una, siempre con entonación, con entusiasmo, una, dos, el niño ya conoce la rutina, una, dos, espero la respuesta del niño, el niño me mira, mira el burbujero, me hace un gesto, un sonido y ante esa conducta yo digo tres, ¿no? Y voto las burbujas, ¿no? Es una actividad sensorial social. Se puede hacer con pelotas, se puede hacer con globos, ¿no? Pero esa es más o menos la dinámica. La persona es su centro de atención, ella hace que las cosas sean divertidas, ella hace que las cosas sucedan. Y el objeto no es lo más importante, es decir, el niño mira no para obtener el burbujero, sino para que la persona haga que salgan las burbujas. Bueno, como conclusiones, es importante determinar el riesgo de autismo en niños pequeños, utilizando listas de verificación estandarizadas, ¿no? Me refiero al M. Chaque que ya comenté anteriormente, si hay un alto riesgo hay que derivar inmediatamente para el diagnóstico oportuno en la intervención temprana. Otra conclusión es la evidencia clínica la evidencia indica que si se implementa protocolos de detección estandarizados durante las visitas con el médico pediatra a los 18 y 24 meses y además de esto derivar a todos los niños que tengan riesgo alto de TEA, la edad promedio de diagnóstico se puede reducir en dos años. Actualmente la edad promedio de diagnóstico son cuatro años, ¿no? Si yo aplico estos protocolos de detección estandarizados por parte del profesional pediatra, neuropediatra o en los centros en las postas yo podría reducir la edad de diagnóstico y con ello iniciar una intervención temprana y mejorar el pronóstico del niño. El abordaje es interdisciplinario. Si bien yo he hablado de intervención temprana pues no es lo único que hay, ¿no? Hay muchas estrategias o muchos programas que se pueden brindar a los niños con TEA. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología, ¿no? Todas estas áreas o todas estas disciplinas se complementan una con otra. ¿Sí? Las estrategias de intervención naturalista dirigidas al desarrollo y a la conducta han demostrado mejor evidencia que otras terapias. Cuando me refiero a otras terapias me refiero a solo utilizar las estrategias conductuales o solo utilizar las estrategias de desarrollo, ¿no? O utilizar terapia con animales o utilizar terapias modificando la dieta, ¿no? Las estrategias de intervención naturalista dirigidas al desarrollo y a la conducta son las que han demostrado mayor evidencia que todas estas terapias que yo les he mencionado. Dos estrategias de intervención temprana naturalista son el proyecto IMPAN y el modelo Denver, ¿no? Y ambas lo que sus principales objetivos es mejorar la comunicación social y la interacción social en los niños con TEA y además han demostrado buen nivel de evidencia. Bueno, quiero terminar con esta frase. A veces nosotros queremos que nos entiendan o nos comprendan, ¿no? Pero a veces como padres, como profesionales no comprendemos a los niños con TEA. Entonces, esta frase es de la Fundación Orange. Los que estamos con ellos, o sea, con los niños con TEA, debemos escucharlos e intentar comprenderlos, pero sobre todo hacer que se sientan queridos, ¿no? Gracias por su atención.